Música Las demandas que hemos recibido de alumnos del interior fundamentalmente que se les hace entre oneroso y bastante difícil viajar a Paraná tantos sábados en el año y hemos pensado en ofrecer 8 tutorías virtuales con una frecuencia semanal que comenzarían el viernes 18 o 19 de septiembre y culminarían el 15 de noviembre previo a los exámenes. Los exámenes de articulación son 22 y 29 de noviembre. Es decir que el alumno del interior, incluso los alumnos de Paraná que no se hayan decidido en mayo por hacer la articulación presencial pueden sumarse a la posibilidad de hacer la articulación virtual. La inscripción se va a recibir a través de la página de la facultad con un formulario 100% online. Música Cuando los alumnos ingresan a la facultad en el mes de febrero realizan un propedáutico en matemática, en contabilidad y se da una aproximación, una introducción a la vida universitaria, una ambientación a la vida universitaria. Esa sería una suerte de tres materias o tres bloques que ellos deben cursar. La articulación permite acreditar contenidos en matemática y en contabilidad. Cursar, rendir un examen, que el examen sí es presencial acá en la facultad y de esa manera en el propedáutico solamente tendrían que venir al espacio de ambientación, pero ya tendrían aprobados o acreditados los contenidos de matemática y de contabilidad. La posibilidad en este año puntualmente y como novedad es que esa articulación se puede ir cursando virtualmente en sus localidades y en sus casas y venir al examen a fines de noviembre. Nosotros tenemos una casilla de correo que es ingresantes.fseco.uner.edu.ar Es una casilla que está encargada 100% de atender consultas comentando las cinco carreras que tenemos en la facultad. La tradicional de contador público, licenciado en economía y las tres tecnicaturas. En esa casilla les van a contestar todo lo que necesiten. Y a su vez, ingresando a la página, se va a habilitar un link donde van a poder descargar el formulario y interactivamente ya hacer la inscripción a la articulación virtual. Los cupos van a ser limitados por la demanda de docentes que necesitamos porque es un seguimiento muy personalizado. Así que los invitamos que antes del 15 de septiembre, quienes estén interesados en hacer la articulación virtual de matemática y contabilidad se sumen a la propuesta de la facultad. Gracias.